Bienvenidos a Francis Collins School. ¿Qué va a pasar o qué vas a hacer tú? Muy bien, te lo explico a continuación. Primero, vamos a evaluar nuestros números ordinarios. Como te dije, necesito una muñeca, necesito un calcetín que tengas por ahí. Por favor, limpio el calcetín, ¿ah? Necesito un carrito, un lapicito, una pelota, un borrador, una florcita, un cuaderno, un tenedor y finalmente un plumón de pizarra. Necesito estos 10 objetos. Si los tienes a la mano, excelente. Pero si no los tuvieras, sencillamente puedes bajar los dibujos. De igual manera yo te los voy a enviar en la programación. Pero no es necesario que lo imprimas. Si tú los tienes a la mano, los puedes utilizar. Pero si no, si es muy difícil que puedas unir o puedas juntar todo este material, simplemente vas a imprimir los dibujitos o lo vas a dibujar en cartulín, en cuadradito. Es libre opción. Y vamos a trabajar con ellos. Muy bien. Una vez que ya tengas estos 10 objetos, los vas a ordenar de la siguiente forma. Necesito un letrerito pequeño de la palabra izquierda y de la palabra derecha. ¿Sí? Recordemos que hemos trabajado números ordinales según cómo empiezan. Pueden empezar por nuestra izquierda o también por nuestra derecha. ¿Qué vas a hacer? Los vas a ordenar de esta siguiente forma. ¿Sí? Muy bien. Ahora le vas a poner la pelota, la muñeca, el tenedor, el borrador, el fumón de pizarra, una media, un lápiz, una flor, un cuaderno y un pequeño carrito. Una vez que ya los tengas ahí, los vas a poner en tu mesita. ¿Y qué vas a hacer? Simplemente vas a trabajar de acuerdo a las interrogantes que te voy a indicar. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Simplemente la mamá te va a grabar cuando tú estés realizando este ejercicio. No es necesario, para ello la mamita te va a ayudar. O sea, la mamita te va a leer la consigna y tú lo vas a realizar con tu dibujo según la posición que te indica. Muy bien. Por ejemplo, los ubicamos de la siguiente manera, izquierda o derecha, como ya te he dicho. Lo ubicamos de esa manera y colocamos nuestros cuadritos, izquierda o derecha. Recuerda es que es tu derecha y tu izquierda, desde tu posición, no del mía, desde tu posición. Colocas tus dibujos o tu materia, si tienes, y pones en un lado izquierda y en otro lado derecha. ¿Sí? Teniendo así, lo que vas a realizar es lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a enviar un video respondiendo a las siguientes interrogantes. Te estoy dando seis de ellas. La primera interrogante dice, ¿en qué lugar se encuentra el borrador? Iniciando desde la derecha. Tú me tienes que indicar cuál es su lugar del borrador. La segunda. ¿Quién está en octavo lugar? Iniciando desde la izquierda. Siguiente interrogante. ¿Qué lugar ocupan las medias iniciando desde la izquierda? Siguiente pregunta. ¿Quién se encuentra entre la muñeca y el borrador? Siguiente interrogante. Dice, ¿en qué lugar se encuentra la pelota si iniciamos por la derecha? Y la última interrogante es, ¿quién está en noveno lugar? Iniciando por la izquierda. ¿Sí? Entonces, me vas a responder estas seis interrogantes con tu material de trabajo. Me van a enviar un videíto para poder colocar tu nota de terminación de este tema que hemos trabajado durante toda la semana anterior que hemos trabajado. Sí, chicos, entonces, ese es tu trabajo del día de hoy, martes. Hazlo con cuidado. Recuerda que hemos trabajado posiciones de números ordinales, trabajando desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar. También es importante que nos ubiquemos según la posición, según donde inicia. Si inicia desde nuestra izquierda o si inicia desde nuestra derecha. ¿Sí, chicos? Gracias por su atención. Y ahora sí, nos vemos hasta el día de mañana que nos toca también matemática iniciando con un nuevo tema. Bye, chicos. Gracias. Gracias.